Yo creo que he reiterado en varias ocasiones que el equipo de gobierno está integrado por dos formaciones políticas, dos grupos políticos que tienen en algunas cuestiones planteamientos discrepantes. Eso hay que asumirlo como natural. ¿En qué estamos de acuerdo? En llevar a cabo un programa común para estos cuatro años de gobierno. Y sabemos perfectamente en qué discrepamos. Es decir, hay que asumir con naturalidad que no somos el mismo grupo político, no es lo mismo el grupo municipal socialista que el grupo municipal de Izquierda Unida. Tenemos en algunos aspectos criterios discrepantes, pero coincidimos en lo que importa que es el proyecto global para la ciudad. Nosotros estábamos convencidos de que íbamos a contar con el respaldo de otros grupos políticos en el plan especial de las áreas históricas porque esto no es cuestión de ahora mismo. Es un trabajo intensísimo que ha desarrollado la anterior corporación con numerosas mesas del PEAIS en las que se ha consensuado y se ha trabajado cada uno de los aspectos y no pudimos aprobarlo en el último momento del pasado mandato, como sabéis. Y yo comenté entonces que estábamos en el punto final y que iba a ser en los primeros plenos del nuevo mandato y así va a ser. Y se había consensuado lo que ha hecho la concejala de urbanismo, es reunir a todos los grupos políticos para explicarles el documento, teniendo en cuenta de que hay nuevas incorporaciones, hay nuevos concejales que no estuvieron trabajando en las mesas del PEAIS en todo el mandato, en toda la legislatura anterior. Es lo que hemos hecho, pero dábamos por sentado que iba a ser así. Van a oír ustedes muchas veces porque es una cosa que a la oposición le gusta y le sale muy fácil, que hay discrepancias, que hay división. No hay ninguna división. Hay puntos de vista discrepantes en algunos aspectos que ya son conocidos de todo el mundo. La Izquierda Unida ha mantenido un planteamiento sobre el PEAIS a lo largo de todo el proyecto y lo mantiene hasta el final. Y nosotros hemos trabajado intensamente y todos los grupos han participado y hay un consenso generalizado sobre el documento, aunque algún grupo se excluya en este caso.